¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, pues ayer tuvimos la data download de la siguiente celebración en la versión global Es la celebración donde llega el Papu, Bojack, STR Y además, hoy tenemos el anuncio oficial del personaje Hoy chavales, no os voy a traer el showcase del personaje al 100% Pese a que lo tenemos con los links al 10 y todo el rollo Sino que hoy chavales, os voy a traer un showcase que normalmente no suelo hacer Y es el showcase de la categoría ¿Por qué? Porque creo que Space Traveling Warriors, que es la nueva categoría que va a traer el Papu, Bojack Es sin duda una de las mejores categorías del juego Pero en plan, muy por encima de muchísimas categorías De primera parecería que es una categoría en plan de bueno, categoría relleno, etc, etc, etc Chavales, mirad el equipo Mirad el equipo Estamos solo y únicamente utilizando los personajes que entran en la categoría de Space Traveling Warriors Y estamos hablando de dos de los mejores LRs del juego Por no decir los dos mejores LRs del juego Sin contar aniversario, etc, etc, etc Junto con obviamente sus mejores panas Y además el propio Bojack, que es su port de la categoría Y además el propio Cooler En el caso de que yo que sé, pues no tengamos a Jiren en LR O no tengamos a Turles Vamos a llevar una rotación de Cooler Y es simplemente espectacular Entonces, vamos a darle un poquito de caña a todo esto Como siempre ya sabéis, chavales Que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flammy Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, esto, insisto, chavales Esto es simplemente para que veáis y disfrutéis De lo que puede llegar a ser esta categoría ¿Vale? Porque de verdad lo digo O sea, esto no es... No me estoy tirando el rollo No, nada ¿Vale? Esta categoría, literalmente Yo creo, bajo mi punto de vista Con el rush de personajes que hay Con el plan de... Con todo lo que hay de personajes El cómo funcionan esos personajes ¿Vale? Es simplemente espectacular ¿Vale? De verdad Es algo espectacular La de chicha que hay en esta categoría O sea, es que no tiene sentido No tiene sentido A ver Space Traveling Warriors Hay muchísimos personajes que son Space Traveling Warriors Nos faltarían por ahí también Algún que otro personaje de Namek y demás ¿Vale? Que a mí personalmente me gustaría Que entrasen más personajes de Namek Pero igualmente No los tenemos todavía en el juego ¿No? Pero... Pero estamos hablando de esto ¿No? De esta calidad y demás ¿No? Estamos hablando De los mejores personajes del juego Eh... Si no son los mejores personajes del juego Están entre los top 5 mejores personajes del juego Y están todos En una misma categoría ¿Vale? Están todos en una misma categoría Voy a por curiosidad A ver si entra Goku Ultra Instinto LR No, no Entra Pese que bueno El torneo del poder es en el espacio Y todo el rollo Digo a lo mejor Tienen que viajar por el espacio Así que a lo mejor está por ahí ¿No? Entonces Eh... Ahora que ya se nos pongan las rotaciones Todas juntitas Pues es cuando vamos a realmente disfrutar De esta categoría ¿No? De momento Pues ya os digo Bojack es muy bueno Eh... Bojack tiene unas Vamos Tiene un portento increíble ¿Vale? Es un personaje súper mega Híper bueno Ahora es cuando la cosa se pone aquí gracioso ¿Vale? Para quitarnos su port Y ganar daño Ganar en espectacularidad ¿Vale? Vamos a ponernos aquí al Papu Cooler ¿Vale? Lo vamos a tener Fuera de rotación ¿Vale? Lo vamos a tener fuera de rotación A Cooler Por desgracia ¿Vale? Vamos a perder en números Pero vamos a ganar en numeritos ¿Vale? Así que Eh... Sin más Ahora sí que sí chavales Que comience el show ¿Vale? Porque no... Creo que no se puede... No se puede decir Eh... De otra manera Lástima que no llegamos con Turles A este... A este ki que queremos Pero bueno Quizás nos viene esto bien para... Para que al menos Cooler pueda tirar un super ataque Y empezar a ganar críticos y demás ¿Vale? Pero ya los stats de Turles Pues dan un poquito de miedo Dan bastante, bastante miedo Que... Que... La verdad No nos vamos a engañar Y eso que todavía... Y eso que nos hemos quitado al Papu O al... Al Mastodonte ¿No? Nos hemos quitado a... A Cooler Que nos estaría dando un muy buen support ¿No? Eh... No sé si este va a ser capaz de matarlo Quizás sí, eh Quizás sí Quizás sí Y tiro Lástima, lástima, lástima Bueno El turno siguiente será el turno de Cooler No pasa nada Si es que llega Si es que llega Tenemos por aquí también la transformación de... Eh... Bojack ¿Vale? Transformaremos al siguiente Bojack Ya que simplemente quiero que... Bueno Que aprovechar un poquitín El cómo funciona aquí el Papu Bojack La verdad es que no... No tengo intención de... De darle protagonismo a Bojack ¿Vale? No... No quiero darle protagonismo a... A Bojack en este vídeo Así que quizás A lo mejor la... La transformación la dejamos para el vídeo de mañana Que será el showcase del... Del Papu Bojack y demás Pero... Bueno 6 millones 800 mil Estamos tranquilitos ¿Vale? Estamos tranquilitos Una rotación 6 millones Otra rotación Otros 6 millones Estamos a favor del tipo todo el rato Eh... Tenemos support Tenemos absolutamente todo Una auténtica Pasada 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 De... De todo La verdad Vamos a ver qué es lo que podemos seguir haciendo por aquí Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a ver 2 millones y pico Como ven De momento Bojack Tampoco está brillando mucho ¿No? Obviamente Creo que si en algún caso Tiene... Eh... Firmat ¿Vale? Activado O sea no... No vamos a ver numeritos Por eso... Por eso digo que mejor Eh... Evitamos el utilizar a Bojack En plan transformarlo Y todo ese rollo Porque creo que tampoco nos vaya... No creo que nos vaya a aportar Eh... Esta vez... Si no podemos... Podemos hacer el... El 20... No creo que no podemos hacer el 24 de aquí Así que bueno igualmente seguimos haciendo daño ¿Vale? Nosotros seguimos aquí Pimpan 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 Vamos poco a poco ¿Vale? Vamos poco a poco Buena letra Para la siguiente pues ya nos quedaremos con las Orbes STR ¿Vale? Para que no nos pase esto más veces con... Eh... Turles Aunque en breves creo que deberíamos de tener la... La Active Skill Aunque... Tampoco nos hacen daño Por lo tanto... Eh... Está ahí ¿Vale? Está ahí 7 millonazos ¿Eh? Se dice pronto ¿Eh? Se dice pronto 7 millones Un personaje así tranquilísimo ¿Eh? Tranquilísimo Lástima que no es a favor de tipo Porque no llegamos al 24 de aquí Pero bueno Si se tira crítico Pues ¿Qué vamos a hacer? Si tira crítico Poquita cosa podemos hacer ¿Vale? Poquita cosa que podemos llegar a hacer La verdad No llega a pegar Bobo Jack Otro turnito Otro boss que nos matamos en un turno ¿Vale? Creo que estamos todo el rato Matando... Eh... Un boss Un turno ¿Vale? Creo que estamos llevando eso Y... Ese ritmo Y la verdad es que Yo no voy a ser El que diga De que eso es un ritmo bajo ¿Vale? No... No 6 millones 300 mil Está bien ¿Eh? Jiren está bien Está bien Está bien La verdad es que está muy bien ¿Eh? La verdad es que Jiren está muy 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 bien Lástima Mira eh No hemos hecho... No hemos hecho tanto daño como me esperaba La verdad Pero bueno No pasa nada Porque sé que Cooler va a reventar esto O sea es... Es... Es increíble Nos hemos puesto en no sé cuántos turnos Ahora... Ahora miraremos cuánto... Cuántos turnos 6 turnos ¿Vale? Sin... Sin tener mucha suerte con los adicionales Y tonterías de estas Eh... Tendríamos que haber tirado el super ataque de Topo antes Claro, claro, claro Así que era como funcionaba Es que... La verdad es que Jiren no lo utilizó mucho Topo tampoco lo utilizó mucho Y tendríamos que haberlo hecho al revés ¿No? Eh... Topo primero Que suba el ataque de Jiren Y Jiren ya metiendo el golpe de 7 millones Y por ahí Pero... Ahora aquí tenemos al Papu A ver que... De momento tiene 3 barras de vida Así que a lo mejor de momento se resiste un poco ¿Eh? Vamos a ver que... Que es lo que podemos rascar Uno Dos ¡Ah! Sobrevivió Tío Que mal 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 Papu No lo hemos conseguido No lo hemos conseguido Y seguimos sin tirar el 24 de aquí Con Turles ¿Vale? Seguimos sin tirar el 24 de aquí Con Turles Lástima ¡No! Tío 7 turnos Ya vamos a estar en el octavo turno Para el Goku Blue Que lástima Tendríamos que haber estado mucho más avispados ¿Eh? Tendríamos que haber estado mucho más ágiles Y... Y poniéndonos mucho más... Más... Más locos Tío ¡Ah! Que lástima Tío Y todo esto porque... Porque la he liado yo ¿Eh? Porque la he liado yo Pero bueno Eh... Vamos a... Vamos a hacer esto Va Vamos a hacer esto Eh... Vamos a pillar esto de por aquí Vamos a pillar esto de por aquí ¡Ah! Tendría que haber pillado la stake Pero bueno No pasa nada Y pillamos esto de por aquí ¿Vale? Vamos a ver que tal El topo Si nos aguanta por ahí Perfecto Creo que debería de tener el tanqueo activado Por lo tanto No deberíamos de sufrir mucho Vamos a recibir aquí daño Eh... Ataque y defensa más 30% Nos está dando Bojack ¿Vale? Si nos enfrentásemos contra 3 o más enemigos Estaríamos dando un total de ataque y defensa más 50% De millones Ok De millones No sé si... Creo que el Goku Blue no... No llega a morir Creo Perfecto ¡No! Que lástima, tío Estamos teniendo una mala suerte Con estos... Con estos... Con estos golpes Así y tal No acabamos de... No acabamos de ejecutar, eh Chavales No acabamos de ahí meter el último Clack Y... Para... Para reventar el boss en un turno No terminamos de, eh Vamos a ver que tal Bojack, ¿no? Ya que estamos por aquí Pues a lo mejor el personaje Eh... Se da defensa al tirar super ataque Por lo tanto debería de más o menos 280.000 No está nada mal Para ser un personaje Pues insisto, ¿no? Eh... O sea, AGL AGL El que nos ha pegado el castañazo Vamos a utilizar la... Active skill Ahora sí que sí Tenemos... Tenemos full, ¿vale? Tenemos full lo que tenemos que tener Que es, eh... Obviamente el ki No vamos a tener la necesidad De hacer absolutamente nada De nada de nada Así que pillamos esto por aquí Pillamos esto por allá Y... Es que está muerto, está muerto Está totalmente off Creo Debería De... Vamos a ver Siete millones y medio No está mal No está mal Para no haber pillado ninguna orden Está... Muy bien Está muy bien Siete millones y medio Estáis pillando, ¿no? De qué va este vídeo, chavales Estáis pillando De qué va esto, ¿no? Esto simplemente es una sacada Increíble Espectacular Del mundo mundial Que yo... Vamos, yo flipo Yo... Flipo, flipo, flipo Vamos a hacer esto de por aquí Porque creo que a lo mejor Podemos forzar el Dokkan Attack Así que vamos a vengarnos, ¿no? Goku Ultra Distinto Se va para... ¿Vale? Se va a ir para afuera Ojalá Podemos hacerlo en este Dokkan Attack ¿Vale? Que tirarlo... Tirarlo para afuera y demás Estaría genial La verdad Estaría espectacular Vamos a darnos una Sensu Ahí bien buena Por si acaso ¿Vale? Ya sabéis que al juego Pues a veces le gusta dar Unas pequeñas sorpresitas Que a mí personalmente No me gustan mucho Pero al juego le gustan bastante Y... Tenemos por aquí el Dokkan Attack Así que perfectísimo Perfectísimo Ok Cuidado 8 millones 1, 2, 3, 4, 5, 6 8,9 millones Si hubiésemos podido tirar Primero El ataque de Dispo O sea, de Dispo de Topo, perdón Y poner a Jiren en medio Se nos iba a los 9 millones mínimo 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 Vaya locura, eh Vaya locurón Vamos a ver si sale crítico Pero dice Un super ataque De 5 millones Ay, no sobrevivió Tío, mal No, tío Goku Ultra Instinct Ha sobrevivido No puede ser Vamos a ver qué tal Ahora a ver si Con Topo Topo creo que solo busteaba El ataque de los personajes Super De los aliados Super Así que quizás No vamos a rascar mucho Con Bojack me refiero Pero ¡Ojo! Muy bien Muy, 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 muy bien Perfecto Perfectísimo Pues nada No hemos sufrido nada de daño Ahora Perfecto Y vamos a por el último Goku Ultra Instinto Qué lástima Tendríamos que haber tirado aquí El Dokkan Attack La verdad ¿Podemos llegar al 24 de aquí? ¡No! No puede ser Tío Qué mala suerte ¿No? Qué mala suerte ¿No? Qué mala suerte Tío Qué mala suerte Pues nada Nos tomamos otra vez La manzanita Ahí Pim pam Nos ponemos mamadísimos Y ahora pues no tenemos que pillar Orbex Esto es la clave Esto es espectacular Este personaje Esta doble Esta doble Active Skill Está rota Está completamente rota Vamos a ver Qué tal los stats 8,2 millones Que nos esquivan ¿Vale? El super ataque Al menos va aquí A Turles Veremos si podemos Yo creo que no Yo creo que con Turles Con el AGL Vamos a morir ¿Vale? Yo personalmente creo que Vamos a morir con Turles AGL Eh... No sé Si nos pega Una Dos Y tres veces Me imagino que cada una Serán unos 120.000 De básico Me imagino Aunque tenemos aquí el support De... ¿No? 48 Hostia Pues vale, vale, vale Vale, vale Me callo la boca Me callo la boca un mes Me callo la boca un mes Papus Madre de Dios Tres millones por aquí El papu Go Let's go Pao Perfecto Perfectísimo Qué lástima ¿Habéis visto chavales? ¿Habéis visto un poquitín? ¿Dónde está Cooler? No lo hemos visto, eh No hemos visto a Cooler, chavales No hemos visto a Cooler En toda la partida Lo hemos puesto ahí a rotar Y no le ha dado tiempo a pegar En ningún momento O sea No ha podido hacer absolutamente nada Es una locura, eh Lo que puede llegar a ser Este equipo Y personajes como Cooler Que no lleguen a pegar Que no lleguen a tener Ningún tipo de protagonismo A ver Lo hemos puesto fuera de rotación Porque obviamente Las rotaciones mains que llevamos Son estas Pero Para que os hagáis una idea De que Joder Flipas, ¿no? O sea Es que es para flipar Es que Es para flipar 6,6 millones Está lejos de los 9 Está muy lejos de los 9 Necesitaríamos un 50% extra De ataque Perfecto Ok Super ataque por aquí Poco Ultra Instinto Pues obviamente va a hacerle Un poquito de pupita Aquí Nos va a pullir Estamos a contratipo Tenemos una buena defensa Pero 2000 No nos los quita No nos los quita Ni el piter Chavales Y luego Pues por aquí Pa Me flipa Me flipa En toda la putísima Me hace muchísima gracia Me hace mucha gracia Pum Castañazo Adicción al superataque Ojo, ojo, ojo Se viene, se viene, se viene Pau Ahí En toda la cara Se lo llevó Critiquín Otra vez Perfecto Otro Lástima, lástima Me hubiese gustado Me hubiese gustado Hacer otro Más que nada Por el Yo que sé Para darle un poquito De cariño Y amor A puller Que la verdad Es que Siempre nos quedamos A uno Es que esto No tiene sentido Que nos quedamos A uno Pues nada Vamos a poner A Bowjack De primeras ¿Vale? Porque Porque sí Porque quiero tirar El 20 El 24 Aquí Chavales Lo quiero tirar Lo quiero tirar Y lo tengo que tirar Y a ver si A ver si podemos Conseguir la victoria Aquí Lo dudo bastante Pero mirad Mirad como tanquea Nada mal A ver que aquí hay mucho support Y todo el rollo Pero mirad como tanquea Los básicos Los básicos No lo tocan Ni Cristo aquí Perfecto Pum Critiquín Ok Si lo transformamos Ya es una bestia 8 millones Y se lo esquiva Tío Es que Que injusto Que injusto Tío Que injusto Pero hasta aquí nos mata Ahí está Morimos Morimos Pero igualmente Chavales Habéis visto Absolutamente Todo lo que teníais Que ver De esta categoría El juego es injusto Lo sabemos No hemos muerto 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 De suerte De milagro Esto vamos Esto el juego No se lo cree ni él Lo que acaba de pasar ¿Vale? El juego es que ni se lo cree Lo que acaba de pasar aquí Así que Solo necesitamos 3 de aquí No nos vamos a flipar Aquí necesitamos un poquito más Y podemos hacer Bueno, bueno, bueno Quizás luego podemos hacer ahí Muchas orbes STR Podemos quizás apañar alguna cosita La movida es que venimos con turles O sea, no estamos con turles Perdón Y bueno Ojalá que Goku Ultra Instinto No sobreviva por aquí ¿Vale? No sobreviva Y ya está Y nos olvidamos Pero bueno Estáis Habéis visto De qué estamos hablando ¿No? Habéis visto De qué tipo de categoría Estamos hablando Habéis visto Que Todo Que poderío Que absolutamente todo Bojack De momento el personaje No habéis podido ver mucho De momento Es un personaje normalito ¿Vale? La categoría Es espectacular Es espectacular Es espectacular Para mí de lejos Una de las mejores categorías Del juego Quizás De las más difíciles de conseguir Porque quizás Yo no sé Giren LR Todo LR ¿No? Todo LR Y al final Pues acaba cansando ¿No? Vamos a ver Con quién se lleva mejor Si con Cooler O con Dios Y si lo ponemos aquí en medio No, no, no Pues con Cooler Con Cooler Con Cooler Tranquilito Tranquilito Papá Tranquilito 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 Vamos a dejar a Turles Fuera ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí En el caso de que pueda Hacer algo Como no llegamos al 24 de aquí Pues no llegamos Y no podemos hacer gran cosa ¿No? Pero Si podemos repartir un poquito aquí De caña Estaría genial 2.600.000 Nada Esquivado Nada Nada Adicional superataque No Adicional superataque Pa Ahí lo llevamos Y Ya está Ya está chavales Se acabó Espectacular Equipazo Increíble Esto A partir del lunes Estará disponible En la versión global Si vales Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis dejar un pedazo de like To flama Si sois no por aquí Sin más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z O con más de Lidora Combo Legends ¡Aaay!